¡Tres nenitos! ¡Qué bien! Perdón, señorita, pero es que yo he venido aquí... No, no, tranquilo, tranquilo. Usted y yo nos vamos a tomar ahora unas copitas, ¿eh? Los colegas tienen que conocerse. Chicas, a hacerle unas disposiciones. Te me entiendes, ¿no? Hombre, ¿cómo no? Dios, no tienen nervio, coño. Almira, a ver esa botellita de aguardiente que tengo ya ahí guardada. ¿Aguardiente? Esta la tenía yo reservada para un día especial. Fin de la lección 1 del cursillo inglés para profesionales. End of class and one of professional English. Veo que tiene buen ojo, amigo. Esta no es la mini UCI estándar. Esta es la micro UCI SMG. Somachigún, una máquina de matar. Dios, una joya. Lo había notado, ¿eh, perro? Toque. No, hombre. Toque, toque. No, por favor. Toque. No, por Dios, no. Toque, coño. No, por Dios. La madre que lo... Y yo explicando... Joder, cómo vienen de preparados los de fuera. Solo machinú, ¿eh? Almira, otra botella. Muy profesional.